¡Muy buenas! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Nosotros nos hemos postado una vuelta y hemos visto un árbol y claro, como es el único árbol que tiene Costa Rica Que nos entretenemos, que nunca llegamos a los sitios No puede ser que cada vez que vemos un árbol nos paremos a sacar una foto con un árbol Yo creo que nos viene mejor viajar en autobús porque el señor autobusero no nos deja bajarnos del autobús para hacer todas las fotos que queremos porque es que ahora es nuestra perdición Este es el árbol, sí, porque ahora ya vamos con coche después de cuántos han sido, cuatro o cinco días, no sé tengo la cuenta perdida En autobús ahora tenemos este Jeep Y claro, ahora vamos a todas partes ¿Es un Jeep, no? ¿Esto cómo se llama? ¿Cuatro por cuatro? Es un 4x4, no Claro, un Jeep como más aventurero, ¿no? Bueno, el caso es que estamos yendo por todos los lados de un lado para otro y la verdad que es que fijaos la carreterita La carreterita, pues ya el asfalto lo hemos dejado atrás hace un rato porque había dos opciones para el camino que estamos haciendo Un recorrido de 70 kilómetros por asfalto normal Largo y seguro Y otro por esta carretera de unos 30 Corto y peligroso No había nada que decidir Así que vamos con el 4x4 por esta carretera que está muy bonita, la verdad Yo quiero conducir ahora que todavía no he conducido con el coche y prepárate, porque no tengo ni idea Vamos a ver, vamos a ver O sea, sí, alguien tiene que hacerlo Si no eres tú, tendré que ser yo Sí, ahora, vámonos, vámonos Así ya se monta La cosa es que el 4x4, a ver, no tiene ningún misterio Pero es verdad que es un poquito diferente Bueno, si ya habéis conducido 4x4 ya sabéis que hay un pequeño matiz A la hora de manejar la dirección Pero bueno, es una tontería en realidad Y Sandra ha manejado el 4x4, lo manejó en Islandia perfectamente Voy a poner cinturón Esto que le traes, la D Esto que le traes Esto que le traes El problema es que este coche es 4x4 y además automático Oye, Robert ¿Por qué estás apretando el acelerador? Alma de cántaro Ah, es el freno y luego la D Vale, a ver si viene alguien por ahí Bueno, no viene nadie hace años Es que me siento un poco grave Ay, ay, Dios mío Yo me siento ¿Habéis visto la película La bruja de Blair? Es una película, en teoría, póstuma, ¿verdad? Porque los que la graban no están allí para contarlo Pues bueno, esperemos que yo pueda contar este vídeo Y no lo veáis después de que nosotros haremos Me gusta porque es súper aventurero Súper aventurero Voy a enseñar la cartera, ¿no? Un poco Vale Sube la ventana Porque si no, no se nos va a oír ni torta Vamos a ver Es que la cartera está bien Pero claro, tiene subidas, bajadas Va un poquito para donde le da la gana O sea, donde le da la que no es un tobogán, ¿eh? Mira, mira que huele bajada Uy, que viene una grúa súper peligrosa, pues Un tractor Espero que quepamos todos, ¿eh? A ver, pues te sobra Bueno Saludar al hombre Adiós ¿Va? Ay A saludar, pese a que nos iban a saludar, ¿eh? Estaba ahí apurando al último segundo No, pero los costarricenses saludan todos, ¿eh? Sí, son muy bajos Nosotros que somos muy pesados Nos pasamos todo el día saludando, así somos ¿Qué tal vas? Pues, pues, fenomenal La verdad Yo iría más deprisa Le doy más deprisa, a lo mejor no sé muy bien dónde está el freno Es broma ¿Entendéis? No, no, es broma, es broma O sea, no hay ninguna duda Pero es verdad que este coche es la primera vez que lo coge Y lo estáis viendo conmigo Sufriendo conmigo Sando, te estás empagando, ¿no? Sí Hombre, lo de derrapar, no sé si me atrevo, pero Pero, o sea, vamos a ver Que es broma, que yo siempre voy súper segura ¿Y por qué vamos por la izquierda en vez de por la derecha? Porque no hay nadie, hombre, no hay nadie Para disfrutar Para disfrutar Claro Ahí, 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 está bajada Ah, bien, está bajada muy chula también Qué bonita la montaña Aquí hay menos selva y más montañas En esta parte de Costa Rica Estamos más al norte, hemos pasado a José ya Y ha cambiado bastante el clima Este clima es más eucánico Más nubladito por la mañana Un poquito de lluvia Este clima es más del norte de España Sí, porque, hombre, el clima con 35 grados Que puede haber ahora es parecido Pero de esa manera, ¿no? Ahora ha cambiado Pero por la mañana tú estabas... A ver, la cosa es que llueve, para Vuelve a llover, vuelve a parar Sale el sol y ahora me estoy quemando Pero bueno En fin, que vamos a ver si sobrevivimos Ya os contaremos a dónde llegamos, ¡amón! ¡Que viva lo gratis! ¡Uy, como una mano!